¿Cómo decir que no les interesa que haya ascenso y descenso sin decir que no les interesa que haya ascenso y descenso por Mikel Arriola? El proceso continúa, este es el segundo año del proceso de certificación, el año pasado se certificó al equipo UDG y la regla es que cuando haya cuatro certificados y uno de ellos sea campeón de campeones, ahí es donde se abre el ascenso y el descenso dos años después. Mejor que nos digan la neta, ¿no? ¿Para qué nos quieren ver la cara?